¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a otra revisada de Lord Jules y otra vez estamos todavía de mancha manteles largos porque todavía tenemos aquí a la línea de Transformers Titans Return y esta vez se trata nada más y nada menos del Titan Master Fracas y Scourge. Bueno Scourge ya habíamos tenido alguna interpretación de la línea Generations pero no tan tan fiel como esta. A lo mejor ustedes pensarán que la figura está muy muy en tonos azules pero no me desagrada tanto. Se ve bien. Viene en su modo nave espacial que es un modo alterno tiene mucho acabado de detalle esculpido. El arma con la que viene es esta ¿verdad? Que son de estas donde podemos sentar al Titan Master para que pues esté aquí interactuando del arma. Es un gimmick muy bonito de esta línea que me agradó bastante. Aquí podemos ver que tiene su logo Decepticon. Y vamos a ver a Fracas. Vamos a quitar esto. Vamos a levantar la cabina donde va Scourge. Y aquí está Fracas. Vamos a dar un fuerte aplauso. ¿Cómo no? Tiene su visor rojo y toda la cosa. Muy bien. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos sentar aquí. Le ponemos su armita aquí. Y lo podemos poner aquí arriba. Para que interactúe con el modo nave. Se ve bien. Me agrada todo esto de que el que puede interactuar que tenga su pilotito. Se ve muy muy bonito. Fracas al igual que los demás. Pues tiene ball joints tanto en su cabecita, los bracitos y pues muy buena movilidad. Muy bien. Entonces ahora vamos a transformarlo en Scourge, ¿verdad? Scourge Bright. Quitamos todo esto. Sacamos a Fracas de aquí. Tiene su cabinita ahí, su de piloto. Igual también no tiene tanto detalle nada más para que vaya sentado. Se ve bien. Entonces obviamente que hay que levantarlo. Digo, así se ve por debajo. Pero ahorita vamos a ver. Vamos a levantar todo este lado de la nave en ambos lados. Después lo subimos otra vez. Así lo dejamos. Ahora lo volteamos así. Y aquí vienen unos postecitos encajados. Entonces los desacabamos poquito. Y ya tenemos esta configuración de la nave. Así. Entonces lo que hacemos es. Doblamos las partes de enfrente. Estos van a ser los pies. Bajamos esto. Le damos vuelta. Ahorita lo vamos a arreglar. Cerramos esto. Y esto forma a su vez los empeines de parte de la pierna. Que está así. Le damos vuelta. Y ahora ustedes dirán que está muy alto, ¿no? Está muy alto. Entonces lo que hacemos es. Abatimos esto que se dio un clic. Que ya se atoró. Ahí ya quedó. Y creo que ya la arreglé porque esto iba atrás, ¿ven? Así. Ahí está el clic. Zafamos sus brazos. Los ponemos aquí abajo. Sacamos sus puños. Que obviamente no pueden rotar porque vienen abatidos de esta manera. Vamos a poner a fracas en modo cabecita. En salto. Entonces ponemos acá. Y ya tenemos asco. Aquí hay que sacarle este pivotito. Que asemeja a su cabeza. Digo, obviamente. Bueno, ahorita vamos a ponerlo aquí en su. Fuertecito. Y voilà. Señoras y señores, damas y caballeros. Tenemos a Scorch. De Titan Return. Aquí podemos. Igual también tiene estas dos armas. Que las podemos usar individualmente. En las manos. Pero yo prefiero utilizarlas así. Porque se ve más impresionante, ¿no? Aquí obviamente Scorch tiene estos apéndices en la cabeza. Porque son los brazos del Titan Master. Entonces, ¿dónde los pueden colocar? Ahí los decidieron poner, ¿no? A lo mejor sí está muy azul la figura. Pero no se ve muy mal. Vamos a acercarnos para verlo. Ahí le podemos ver su bigotito. Y su torretita de la cabeza Scorch. Muy bien. Su logotipo de séptico. Y todo esto que está. Creo que está serigrafiado. Tiene aquí su abdomen de hierro. Caderas. De acuerdo de las piernas. Muy bien. Así se ve de frente. De perfil, pues obviamente, pues se vería así. Por detrás así. Y es de muy buen tamaño. Muy buena posibilidad. También está hecha de este plástico que tiene como partículas que con la luz brillan. Se ve como un poquito metálico. Se ve bien. La cabeza, no les había dicho, pero la cabeza de los Titan, pues se ve para arriba, para un lado, para el otro. Y pues está un poquito cuadradita, pero pues no como guardamos semejantes partes del robot. Pues se ve bien. A mí me agradó bastante esta figura. Digo. He visto la versión de Takara. Me gusta, pero pues es lo que tenemos más a la mano. Y pues como un pequeño preview de lo que va a venir de parte de ellos, ¿no? Bien. Pues vamos a ponerlo otra vez en modo lanchita. Vamos a quitarle sus armas. Yo digo que es un modo lanchita, no sé que es una nave, pero pues para mí se me figura una lancha. Si nos gusta andar en lancha, bueno. Está bien. Vamos a levantar de aquí el torso. Para liberar esto. Sacamos otra vez. Desabatimos estos paneles y los volteamos así. Que van a formar la base. Acoplamos y ponemos así. Muy bien. Nos volteamos. Lo subimos así. Wow. Acoplamos. Encajamos aquí los pivotitos que tenía ahí. Muy bien. Vamos a ponerle los bracitos, los acoplamos, así los metemos. Lo subimos. Aquí tiene un poste. Y aquí tiene un agujero. Entonces esto va aquí. Y va subido. Aquí lo que he visto de las figuras de Tata Retornos es que la mayoría tiene paneles que envuelven como esta. Para que se convierte en el modo nave. Entonces igual aquí envuelve esto. Aquí. Aquí tiene un agujero. Aquí tiene esta ranura. Un poste. Un poste y la ranura de acá. Estos van en esas. Ahí. Con mucho cuidado. Miren. Por ejemplo aquí no cerró bien. Aquí ya debe de cerrar bien. Ahí está. Ahí está. Uno. Igual también aquí acoplamos. Unimos esta. Dos. Que queden bien. Si no está bien. Acoplado no queda. Dos. Y dos. Y se les abre como a mí. No sé si sea yo. Pero mi figura se tiende a abrir por la mitad. Como muchas de mis amigas. Este pero bueno. Este también no le hace. Vamos a ponerle aquí su. Su torreta. Y vamos a meter. Pues a su Titan Master. Ahí que. Igual que va a transformar. Este lo batimos. Lo ponemos en modo robot. Que quede así sentado. Ponemos sus braillitos enfrente. Para que simule que está. Pues piloteando algo. Lo guardamos. Y. Le podemos poner. Si quiero. El arma aquí. Para que ahorra espacio. Y. Voilá señoras y señores. Mi Tamset Messias. Vamos a verlo. Cómo se ve. En sus 360 grados. Bien eh. Me agrado. Me agrado mucho esta figura. Y tiene cuerpo aquí. Pues obviamente. Pues hay que tener cuidado. Porque pues todo esto. Esto toca el piso. Entonces pues mire. Se termina desgastando. ¿No? O sea. Se lo van a tener de exhibición. Está bien. Tengo en modo robot. Bien. Esto que decía. Que eran las piecitos. Uno es parte de enfrente de los pies. Pues se pone aquí. Ahí. Y. Y. Se pone así. Vamos a poner esto. En estos puertitos de al lado. Pues caben también armas. Pero pues se ve medio agacho. Además. Si se quitan y le ponen el arma. Pues se puede descarapelar todo esto de la pintura que es plateada. Se ve bien amigos hispanoparlantes. Pues bueno. Pues esto es todo. Nos dejo para que disfruten y conteme nada. Scorch. Y a su. Titan Master Fracas. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!